El ejército israelí afirmó haber encontrado durante la ofensiva en la franja de Gaza cerca de 1500 túneles utilizados por el grupo islamista palestino Hamas. Una unidad de fuerzas especiales del ejército de ese país es la encargada de localizar y en muchos casos destruir estos pasos subterráneos. Bueno, así se lee en un comunicado del ejército israelí. Estas unidades es un comando de élite denominado Diamante que dependen de las fuerzas aéreas israelíes y que buscan los túneles puestos de mando e instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hamas para combatir. La guerra subterránea es una estrategia de combate usada por Hamas, afirmó el ejército israelí que de forma recurrente denuncia que los túneles están debajo de escuelas, hospitales, mezquitas, dependencias de Naciones Unidas e instituciones civiles.